Lo que es esta tumba de un infante y la de un adulto, ambas pues son sumamente sencillas, el montón de tierra ahí encima nada más. Esto es un adorno huichol, eso que está ahí, y vean la lápida, es una piedra tallada con un águila. Entramos con este huequito, en donde está uno de mis lugares favoritos de aquí. Y banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo. En esta ocasión nos estamos dando una vuelta por el Panteón de Real de Catorce. Este es un panteón fundado en 1775 por franciscanos. Y les voy platicando que el panteón está seccionado en la zona VIP, que es este de este muro por acá. Todo esto que están viendo aquí es la zona VIP, en donde fueron enterrados los monjes franciscanos importantes y también personalidades de billete importantes en la historia de Real de Catorce. De hecho, esta capilla que tenemos en esta zona de aquí, vean, la verdad es que la arquitectura que tiene este panteón es impresionante, me encanta muchísimo, porque se le nota lo antiguo, o sea, se nota que esto está aquí desde 1775 y además el paisaje que tenemos es una brutalidad. Vean, entonces aquí adentro se encuentra el féretro de una personalidad importante en la cultura de Real de Catorce y ahí lo tenemos, ahí se encuentra la lápida, se escucha el resonar, el hueco, la resonancia. Está destinada a esta persona, para él solo, este lugar. O sea, yo sé que se ve muy seco, Real de Catorce siempre que hago videos en estos lugares. Muchas personas creen que es un lugar muy caluroso, pero no, realmente ahorita son las 3.27 de la tarde y debemos estar a unos escasos 18 grados y con vientos bien fríos, bien frescos. Entonces, mientras de un lado tenemos la opulencia que representó para las personas de alta importancia, vamos a decirlo, y vemos este tipo de construcciones, pues ya de este lado vemos construcciones, pues más humildes, ¿no? Ahí tenemos una especie de capilla en donde están los restos de algunos sacerdotes que oficiaban misa en este lugar y también de algunas personalidades importantes que aportaron con dinero para la construcción, están ahí. Y pues el contraste, como les digo, ahí tenemos los ricos, los importantes con este tipo de construcciones. Mientras las personas comunes y corrientes, pues tienen una cruz de madera, así como esta que está aquí, sin lápida, prácticamente un entierro anónimo en donde yace seguramente sepultado un niño. Vemos el tamaño de la sepultura, es muy pequeña, o sea, no llega ni a un metro. Por eso les estoy diciendo que esto es como de un niño. Allá vemos el de un adulto y se ve el tamaño sumamente diferente en lo que es esta tumba de un infante y la de un adulto. Ambas, pues son sumamente sencillas, el montón de tierra ahí encima nada más y ya listo, ¿no? Ahora vamos a caminar para allá arriba para poder ver las tumbas, mausoleos y adornos que tienen los franciscanos que están enterrados aquí, personalidades importantes. La subida, la subida sí nos va a hacer sudar, ¿eh? Miren, aquí está un colado probablemente. Vamos a darle por acá. El paisaje es alucinante, ¿a poco no? Como del viejo este, mandé por delante al Jalisco desconocido para que... Pues para no arruinarle la sorpresa. La verdad es que yo ya había venido aquí, entonces ya sé más o menos cómo están las cosas. Así que siempre es chido que te den la oportunidad de avanzarle y tú mismo irte sorprendiendo. Así que bueno... No me canso, no me canso de admirar estos paisajes desérticos en San Luis Potosí. Ahora les quiero presentar esta tumba que está, pues, destruida, vean. Lápidas y criptas por todos lados. Esta que tenemos aquí pertenece a Manuel Laya que falleció en 1895 Rip. Vean cómo está la herrería, es sumamente bonita y pues se ve, ¿no? El paso del tiempo que ya ha transcurrido en este mausoleo en memoria a Manuel Laya. De este lado tenemos más, vean, aquí hay un caminito y por ahí hay bastantes más que vamos a explorar, que vamos a mostrar. Y por ahí anda el Jalisco desconocido, viendo las tumbas, ya se metió un poco el sol. Ya salió el sol otra vez. Allá al fondo hay una lápida que me gusta mucho, está chida. Es muy diferente a todas las demás y tiene algo muy extraño. Vean, es esa que está ahí. Vean. Lo que quiero mostrarles es el tamaño de este cuarzo es prácticamente de medio metro. Es un cuarzo gigantesco que tiene una aparición ahí. Ustedes digan en los comentarios si alcanzan a notar como a qué se parece esto que tenemos acá. Esta cripta pertenece a Valtz Schumann, que falleció en 2017. Vean, le dejaron unas canicas ahí. Aquí hay un adornito con unas monedas. Qué raro. Vamos a regresarlo aquí a su posición. Pero es muy llamativa. Esta tumba es como que eso que está ahí es muy, muy, muy extraño. Ahora vamos a caminarle por acá para ver algunas tumbas. Algunas son ya anónimas. Ya no se alcanza ni siquiera a distinguir. ¿Qué dice? O sea, por aquí están las letras. Pero no alcanzo a ver bien lo que dice. O sea, se veía sumamente borroso. Pero esto debe tener por lo menos unos 150 años fácil. A ver, aquí tenemos otra. Y esta es de 1897. A nombre de Trinidad Guerrero. Ahí está. Esta tumba, pues vean, ya tiene sus 100 años, 130 años de antigüedad. No es cualquier cosa, se dice fácil. Acá hay una especie de cruz estilo inglesa. Una cruz británica. De las cruzadas. Y de madera. Y vean el nombre de la persona. Kenzel Brugzman. Que falleció en el 2004. ¿Qué hacía este alemán aquí en el 2004? Y vean las cosas que le dejaron. Ahí unos pequeños ángeles. Un trofeo. Flores que se ven recientes. Son de plástico, pero se ven recientes. Aquí tenemos otro a nombre de Apolinar Rivera, que falleció también en 1897. Algo que me llama mucho la atención es que muchas tumbas son del año 1897. Hay que fijar bien ese dato, porque hay que investigar qué ocurrió en 1897, que hay tantas personas que fallecieron al mismo tiempo. Porque algo tuvo que haber ocurrido. No es casualidad. Puse a investigar y la única fecha que coincide con 1897 es el inicio de la construcción del túnel Hogarrio, que es el que conecta Real de 14 con el mundo exterior. Este comenzó la construcción en 1897 y terminó en 1901, pero nada más eso. Aquí tenemos otra tumba que pertenece a Edward Fales Alexander, que falleció en el año 2009. Qué extraño, ¿no? Escuchar estos apellidos hasta acá, tan lejos. Y, no sé, tal vez son herederos de la minería o algo. Pero, esta tumba de aquí ya no dice de quién es. Está completamente destruida. Y están destruidas por la naturaleza, ¿eh? O sea, no crean que aquí llegaron a darles de palazos y a destruirlas así nada más por no más. No, o sea, realmente es obra de la naturaleza. Ya vimos cómo se ven las tumbas que tienen 130 años, 140 años. Esta tumba debe ser de las más, de las más antiguas. Acá tenemos unas muy bonitas. que vamos a ver. Dice que esta es de Petra Pérez A. Nada más. Pero hasta ahí. Las flores son modernas relativamente, pero no, no hay más. No hay más información. Por acá tenemos otro. Que pertenece a Antonio González, quien falleció en 1894. Y, por este lado, otra que es similar. Bueno, aquí está una pequeña. Esta tumba es pequeña, pero ya no está la lápida ahí. Y esta tampoco tiene la lápida. ¿Quién sabe dónde habrán quedado? Tenemos otra tumba. Vamos a ver esta tumba. Está espinosa. Es de Cresencio Hernández, que falleció en 1896. Y, por acá, tenemos una que se ve muy diferente a todas las demás. Tiene como una especie de cultivo en la parte de arriba. ¡Wow! ¡Qué extraña está esta, eh! Le hicieron prácticamente una parcela encima con pequeños cactus, con estas que son como sábilas o algo así. Vean. Esto es un adorno huichol. Eso que está ahí. Y vean la lápida. Es una piedra tallada con un águila, un sol. Pero no dice de quién es exactamente esta tumba. Entonces, no sé, pero lo que sí es que es muy, muy diferente a todas las otras que tenemos por allá. Tenemos esta. Esto parece como si fuera hielo seco, pero no. Vean. Y esta es de 1898, a nombre de Zenaida, Zenaida Rivera, la niña, dice aquí. Por un costado del templo, nos encontramos con este huequito, en donde está uno de mis lugares favoritos de aquí. Vean. ¡Wow! Y aquí siempre es súper fresco. Entra todo el aire y así de una manera impresionante. No sé, qué construcción tan simétrica, tan genial. Vean. Llega hasta allá. Los muros ahí se dividen. Vean, ahí está. Y es genial este lugar. De veras que me encanta, me encanta este pequeño pasaje. Se hace súper, súper bueno. Y bueno, banda, pues ya nada. Yo espero que se hayan informado. Espero que se hayan divertido. Sobre todo que les haya gustado esta visita al panteón de uno de los pueblos fantasmas más famosos de México. El pueblo fantasma de Real de 14. Y vean cómo tienen ahí de maltratado. ¡Qué bárbaros! Ventanas originales, cerrería original, madera original y rayaduras por todos lados. Ahora sí ya nada. Espero que se hayan informado y divertido. Suscríbanse al canal que es gratis. Soy su amigo Leoncillo. ¡Cabe fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!